Música Antes de comenzar el video quiero dejarle el link de mi Paypal para que puedan donarme a aquellos que deseen donarme ya que no tengo un Patreon Le dejaré el link de mi Paypal para recibir donaciones, muchas gracias por adelantado Antes de comenzar el video quiero agradecer a Dama por haberme donado a través de Paypal gracias por tus donaciones y el apoyo al canal Así que continuemos con el video y muchas gracias También pueden realizarme donaciones desde el canal simplemente entran a mi página en Youtube y entran en el botón de donaciones Eso les abrirá el link para que puedan donarme por favor les agradecería mucho la ayuda porque de verdad me está haciendo bastante falta para tener una nueva PC Para continuar haciendo los videos más recientes y no tener que grabar cada fin de semana Hola hola gente soy Rey Rey y traigo otro nuevo video Esta vez sobre el juego Granblue Fantasy Este juego no tiene muchas guías en español y me lo está recomendando uno de mis señoras amigos Aero Vamos a comenzar a jugar este juego por lo menos para tener otro juego de alternativa en el canal Y la manera de poder jugar este juego ya que está en solo versión japonesa e inglés es en la descripción le voy a dejar el link para que puedan instalarlo El problema nada más que tiene estos son dos, uno solo se juega en Playstone y la otra es que solo puedes instalarlo en navegadores de Chrome Para instalar el juego en tu navegador Chrome simplemente le entras en la página si puedes intenta ponerlo en inglés por lo menos que puedas entender un poco Justo aquí tienen la opción link, ahí tienen las opciones de descarga iOS o Google Play Aunque nuestra opción sería Google Chrome, le dan aquí Grand Chrome, les abrirá un link, los enviará a esta ventana Si no tienen Google Chrome, lo cual es muy pero muy poco probable que sea así, pueden descargarla aquí Aquí les dejan un link directo para poderlo descargar, pero la idea es descargarlo como aplicación Le damos en la descarga de aplicación, nos abrirá nueva ventana, la ventana de extensiones Lo agregamos como una extensión Esperamos la descarga Una vez creada la aplicación, lo que hacen es, segundo clic Crean accesos directos Ya les va a crear un acceso tanto dentro de Google como en escritorio Minimizan Entran en el acceso directo Les abrirá esta ventana que pueden ajustar al tamaño que deseen No en todas las PC se va a ver igual Quiero dejar eso claro Aquí tienen las opciones para crear Estas son las opciones que tienen para ir creando su cuenta Otro requisito que va a pedir este juego es que deben de tener al menos mínimo para que les corra bien Tienen 3 o 4 de RAM No sé si sea obligatorio tener 32 bits o 64 bits Eso si no creo que afecte mucho Pero si quieres que les corra bien es recomendable que tengan 4 de RAM al menos Ahora lo que voy a hacer es crear mi cuenta en Google Para hacer la vinculación de la cuenta Pero se Una vez iniciado simplemente crean ahora en la aplicación Movag, ahí tienen que crear su cuenta, crean el nombre de usuario, género, aquí masculino o femenino, yo pongo masculino, la fecha de nacimiento, acepto las condiciones y listo. Esta es una de las maneras que pueden ingresar, aunque esta es la más recomendada, ya sea por aquí o el link que les voy a dejar justamente abajo, les voy a dejar un link el cual pueden ingresar directamente desde el navegador para no activar aplicación. Para los que no les pueda caer la aplicación, como me pasó a mí, también les voy a dejar el link directo que está justo aquí arriba, como pueden observar, con este link los voy a llevar a esta página. Una vez entrado aquí, simplemente le cambian aquí abajo el idioma a inglés, entra, le da continuar aquí en este símbolo para continuar, y de ahí, aquí simplemente entra para Movag, Movag, entra en la pestaña, eso para ir creando su cuenta, la genera, la crea en Google Chrome, que es la más recomendable, puede crear de toda Chrome con cualquier otro tipo de cuenta, y de aquí simplemente siguen todos los pasos para crearla, una vez creada, les va a entrar directo al juego ahora, le dan nuevo juego, ahí crean el género que desean, quiero dejarles claro que no es importante el género que elijan, ya que pueden cambiarlo dentro de las configuraciones del juego, sin ningún tipo de costo, simplemente cambian el género cada vez que lo deseen, yo elegí masculino de una vez. Bueno, aquí ya sale el tutorial de la historia como tal, si no la quieren leer o sí, no, le dan skip, le dan skip, le dan fastidio, esperamos que cargue, importante, tiene que ser en Google Chrome, que admite, para poder jugar en el navegador, también lo pueden jugar en su teléfono, a través del Chrome, o descargan la aplicación. Estos son pequeños tutoriales de cómo funciona el modo de juego, iniciamos, nos va a hablar acerca de los elementos, este es puro tutorial. ¿Te obtienes un premio desde el tutorial? No, ¿verdad? Sí. No, pero hay que pasarlo a Juro, te va a pedir que selecciones, yo te estoy enseñando a cómo seleccionar a los enemigos que quieres atacar. Ahorita el personaje principal está equipado con una espada de viento, y los soldados son de tierra. Eso que nos está señalando ahí es que cuando ya las tienen al máximo, van a hacer un ataque fuerte, como el que nos ha dado ahí. A nosotros también nos pasa lo mismo, pero cargando esta barrita amarilla en 100. ¡Suscríbete al canal!